El mundo que me puede dañar Escuchar a quien me enseñe a la mica No te hago ya, no es que me van No sabe bien nunca decir que no A quien pa' mi ha sido Que poco con los huevos que le eche pa' echar ¿Dónde estás ahora con mis horos y diamantes? Con el que te he perrado, ¿dónde es mierda de tu padre? El deseo, calma, calma y planes Paz pa' ti, tú eres pa'l de tus propias llaves Siempre es con la ayuda a bajar aquí cuando acabe Conservas aún la juventud y es donde el amor Yo era un compadre En su casa pa' reforzar Pa' intentar odiar Le conté tus mil y unas formas de fallar Antes de tirarme Le pere doscientas puñadas Pa' que no pudiera contárselo a nadie Ya me encanta cuidarte Prefiero poder jaderos el brazo grande Y cacharros inútiles que seguro que robaste Pero acá en mi traje los miro oxidarse En nuestra camita que ahora no estoy súper grande Cada vez que ocurre llama y da de alta el paro Cuando te hayan echado No lo hayas dejado Por un fin ya alargado Las explicaciones ahora están tiradas Las películas sobre gente que ha brillado Aunque sea falso Todo lo que cuenten sobre cómo lo lograr Motivan un rato Y con ese rato Podés encontrar trabajo Pero este tiempo jamás te he contestado Pero escribe pa' pedirme a HBO Que te lo paso Y también fallo un millón de veces ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dado Lo que te mereces? Claro, te hubieras Lea las instrucciones de este medicamento Y consulta al farmacéutico